Sí, bueno, pues ahí siguen las dudas. Están entrando en los entrenamientos en parte, ¿vale? Las sensaciones son buenas, pero bueno, mañana queda quizá el último, el más interesante, el más importante y a partir de ahí ya veremos a ver qué decisión tomamos. Pero bueno, muy positivo porque las tareas que van haciendo no hay ningún contratiempo y por lo menos no están sufriendo molestias, están entrenando a menor intensidad, pero todo ahí. ¿No descartas a nadie? ¿Aún para el domingo? No, 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 de momento, claro, mañana hay que probar un poco más y luego ya veremos. ¿Es un salpado que puede llegar a ese problema en el dedo de la mano? ¿Cómo está? Pues bueno, molesto porque se ha hecho daño en el dedo, pero bueno, al final no creemos que le impida para nada. Es igual, hemos hecho un entrenamiento un poco a menos ritmo, ¿vale? Para, pues bueno, tener a todos un poquito más frescos y no creo que haya ningún problema con Jesús porque es un tema de la mano solamente, claro. ¿Moisés, después del golpe que se llevó? Sí, es parte médico esto, ¿eh? Moisés, pues nada, pues le dieron ahí unos puntos y bueno, de momento ha ido bien, ha entrenado bien, lo mismo, pues ha entrenado con precaución, claro, para no llevarse ningún golpe, pero bueno, también imaginamos que no habrá ningún problema para que pueda jugar, ¿no? Bueno, cambiamos de tercio, si te parece, hemos visto, conocíamos al equipo después de una victoria, de un empate, pero no lo hemos visto aún cómo puede arrastinar después de una derrota, ¿qué caras has visto esta semana? Bueno, pues la verdad que bien, hemos trabajado muy bien, al final, a pesar del resultado negativo, ¿no?, de este primer resultado negativo, yo creo que el equipo estuvo bien y nos tenemos que quedar un poco con eso, mantener ese trabajo, mantener ese trabajo, el partido sirvió para darnos cuenta que, bueno, que nosotros estando bien, yendo a lo nuestro, pues podemos competirle a cualquiera y evidentemente lo que tenemos es unas ganas tremendas de, bueno, de quitarnos ese mal sabor de boca del final del partido del otro día, ¿no? Entonces el próximo partido es una nueva oportunidad y lo que queremos es quitarnos ese mal sabor de boca, pues sobre todo volviendo a estar bien, volviendo a estar bien y puliendo, como siempre, los detalles que en todos los partidos, en las derrotas, en los empates y en las victorias, pues siempre esos pequeños detalles que en contra que hacen mal, pues pulirlos para estar bien, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que hay son unas ganas tremendas de quitarnos ese sabor de boca y unas ganas tremendas de afrontar un partido que es también muy interesante contra el Villarreal, sí. Y al final, bueno, un partido ante un rival, en teoría, que puede ser directo para el Villarreal, que puede ser previsible que esté entre los tres primeros puestos, ¿cómo también se afronta el encuentro en ese sentido también a nivel de clasificación? Sí, lo sabemos, es un partido muy importante, es un partido muy importante, es un rival, lo que tú has dicho, que todos los años siempre está ahí arriba peleando y el partido es muy atractivo, ¿no? Pues como siempre lo afrontamos, una oportunidad nueva para demostrar muchas cosas, para demostrar lo que somos como equipo y para ver que mano a mano con ellos, pues somos superiores, ¿no? Esa es la idea que tenemos y en eso hemos trabajado, ¿no? Va a ser un rival difícil de contener, pero seguro que nuestras posibilidades las vamos a tener, como las estamos teniendo en todos los partidos, que estamos dando la cara en todos y la idea es de mantener esto. ¿Y qué es lo que más te preocupa del Villarreal? Bueno, al final, por muchas cosas, ¿no? Es un equipo que combina mucho, ¿no? Es un equipo que al final hace mucho juego combinativo, lo que sí que le vemos también que cuando esas cosas no funcionan, pues empiezan a tirar reacciones individuales y son todo jugolistas rápidos, desequilibrantes, por lo tanto es un rival complicado, ¿no? Pero es un rival complicado que, bueno, que motiva, ¿no? Que motiva y, bueno, pues como hemos hecho otros días, lo que tenemos que hacer es minimizarles al máximo y que no aparezca ningún futbolista de ellos. Al final son jugadores de mucha calidad que, bueno, que no se les tiene que ver aquí en Enrico Pérez. Y hablas también en el otro día de los puntos débiles de Liguita, que hacía en muchas ocasiones. No sé si el día real que también el 10 de los tendrá, pero no sé si los tienes dominados, los puntos débiles de Liguita. Sí, claro, hombre, siempre tú ves en dónde te pueden hacer daño y tú ves dónde puedes hacerles daño, ¿no? Al final es un equipo eso, que si no tiene el balón todo lo que ellos quieren, si le quitas el balón, pues al final sufren, ¿no? Entonces por ahí será una de las claves del partido. La jornada también es importante, ¿no? Porque es un primero contra tercero y un segundo contra cuáles, ¿no? Viste que puede ser que son jornadas que marcan puntos de infección. Sí, nada, todos los partidos son muy importantes, pero es que esta jornada es un poco caprichosa por eso, porque se frenan todos los equipos, es que por abajo igual, el último con penúltimo. O sea, vamos todos jugando con el rival que tenemos cerca. Y sí, nada, jornada muy importante. Y una prueba, una prueba más para eso, para demostrar que queremos seguir ahí arriba, que sacando el partido adelante, pues yo creo que nos mantendríamos ahí en esos puestos que desde el primer momento hemos conseguido, gracias a nuestro trabajo. Y la idea es esa, la de seguir ahí arriba ante un rival potente y fuerte, que seguro que lo pelará también. ¿Te preocupa que esa falta de gol o esa falta de puntería se convierta en obsesión? Bueno, sí, claro, sí me preocupa que sea una obsesión, pero es que no estamos obsesionados. Estamos teniendo ocasiones, estamos generándolas, oye, y esto es una cuestión de que pueda entrar alguna. Lo importante es generarlas y las estamos generando. Entonces luego, pues ya el nivel de acierto, ya sabéis que va un poco por días y por rachas y por momentos. Entonces, lo importante sería no tenerlas, pero en ese sentido el equipo está tranquilo y creo que el domingo que viene las vamos a volver a tener y hemos trabajado para eso, para ser agresivos en ataque, para finalizarlas bien y seguro que luego le llegan. No hay preocupación ahí en ese sentido. En ese sentido, ¿cómo ves a Marrillo y a Buena Casa? Como ahora tenemos la posibilidad de incorporación de Benja, de Acuña, pero entiendo que van a ir poco a poco. ¿Cómo ves a los que sí que están al 100% físicamente, a Marrillo y a Marrillo, que es lo que va jugando? Bien, bien, nada, lo veo muy bien. Ellos están trabajando bien, ellos están forzándose en defensa, lo que se les pide. Ellos en ataque nos están dando posibilidades, dando alternativas. Al final están teniendo ocasiones también. Los veo trabajando bien y, oye, todos los dos han hecho gol. Ahora mismo, salvo Dabo, que es un poco el que se ha ido, el resto de futbolistas anda con los delanteros, con dos goles, dos, ellos llevan uno. Han tenido sus opciones en los partidos en los que han estado. No hay ningún tipo de problema y, nada, seguir trabajando con ellos para mejorar esa efectividad y nada más. O sea, que no hay ninguna preocupación en ninguna sesión. Están trabajando muy bien, yo estoy muy contento con ellos. Quedan dos partidos para este panón, ¿no? Porque parece que justo cuando estás formando el curso a la competición toca descansar, ¿no? Es un poco extraño todo esto. Me imagino que el reto no estaría aquí en irse de vacaciones, o ir con esas dos victorias, ¿no? Claro, vamos a por ellas, ¿no? Está claro que son dos partidos que te pueden hacer pasar unas vacaciones tranquilas y es la idea. Centrarnos solamente en el primero, solo miramos este, luego ya afrontaremos el último, pero sí, claro, irnos siempre con puntos al parón te da tranquilidad y, bueno, pues es lo que vamos a intentar, desde luego. Gracias. Gracias. Gracias.